Hoy, contigo Yo ya corté Pero No volverte a ver Nunca Es tarde Para estar mejor Y si no estás vos El tiempo dirá Si estuve mal Ahora que vos No estás acá Ahora puedo cantar Y es mejor Ahora puedo cantar Para vos ¿Quién piensa en mí Si no soy yo? ¿Quién piensa en mí Si no soy yo? Ahora puedo cantar Y es mejor Ahora puedo cantar Esta canción ¿Quién piensa en mí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.